Y hablando de esto, hablando de la política, vea, estas cosas creo que son importantes tocarlas. ¿Por qué es importante? Porque a veces parece ser que de verdad, de verdad necesitamos o queremos tener un pueblo ignorante. Yo no estoy en contra de que, por ejemplo, se banalice porque también pueden decir ustedes, sí, pero tú haces satíricos y también te burlas. Eso se los permito porque sí, en realidad me río. La palabra burla es igual, pero suena un poquito fea, pero me río de todos y definitivamente me voy a reír de esto acá también. Pero más allá de la risa que yo siempre te digo es un satírico y sabes de lo que vas a ver, acá hacemos comentarios muy sesudos y sí me parece preocupante que a nuestra población, y hay muchos que se hagan convencer y se confunden, en el tema de la banalización. ¿Por qué digo que esto me preocupa? Porque nosotros estamos cayendo en una espiral en donde ya no nos importa el candidato. Y esto nos venden medios. En vez de preocuparnos de que el candidato nos refleje la tranquilidad, la seguridad, lo que nosotros queremos para que de verdad nos ayude a salir adelante, nos venden cosas como el cuento de hadas de los esposos, una cenicienta llegando a Carondelet, la primera dama más buscada, con todo el respeto a la señora que está embarazada y no quiero causarle ninguna mala impresión, me parece que permiten específicamente que se expongan. Yo no lo hiciera, yo no lo hiciera, yo no permitiera, yo no expusiera con todos estos peligros a mi familia, pero parece que hay un afán de mostrar para humanizar al candidato antes de las elecciones y ganar votos. Se vale todo por los votos y es algo que tienen que aprender la revolución ciudadana. Si la RC no aprende eso, se jodió, se jodió, porque parece que por ahí el camino está. Y ojo, no es que es farándula, porque si fuese farándula, chévere. No, son medios nacionales en la noticia seria. Y tengo acá sacados los fragmentos, producción. Porque la gente puede decir, pero es que Nelson es farándula. No, no, es que no estamos de boca en boca, no sé si existe ese programa, o creo que los hackers o calientitos, no. Es el universo, un medio nacional serio. ¿Dónde estudió Lavania Balvonesi, esposa del presidente electo de Gómez? Si lo que están tratando es construir una imagen política, ok. Pero si la señora está embarazada, va a dar a luz y no quiere nada con esta situación. Me parece una exposición que no contribuye absolutamente nada para el país. Con todo el respeto, la señora no existe dentro del organigrama de ejecución del Estado. No existe el rol de primera dama, por Dios, cuando vamos a aprender. Que ella adhonore, quiera apoyar a su esposo, está muy bien. Que ella quiera sobresalir, está muy bien. Que lo que no hizo la mujer de lazo. Que vendieron también el tema a la primera dama. Este es el champú que usa la mujer de lazo. Esta es la ropa de diseñador que usa la mujer de lazo. Yo decía, por Dios, ¿vamos a escoger un presidente o vamos a escoger a Ken y a la Barbie? Con respeto que se merecen, ¿de qué nos sirve? A mí me sirve para reírme. Pero, ¿eso está bien? No está bien. Pero espérense que no es solo eso. Vea, por ejemplo, igual acá nuestro amigo Pedro concuerda mucho con el tema. Dice, la inquietante estética de lo pulido. Una frase para interpretarla. A ver, podría interpretarla. Pedro nos quiere decir que es, no sé, la exposición de algo que ya está bien hecho. O sea, estéticamente muy bien. Y la exposición de aquello. La verdad que cuando lo vuelva a entrevistar a Pedro se lo voy a preguntar. Ah, no, ahí da el autor. Bullying Cloud. Bueno, ya me está dando tarea para yo investigar. La Cenicienta de Carondelet. La historia de Lavinia Balbonesi. La joven hermosa esposa. Oiga, por Dios, Dios mío. De verdad, de verdad, me están diciendo que la señorita vivía en una casa con una madrastra y dos hermanastras. De verdad, de verdad, me están diciendo que la señora, la señorita salió ahí de las mazmorras. ¿De verdad, de verdad, me están diciendo que es la Cenicienta, que era empleada y que llegó el Daniel en un corcel para rescatarla? Dios, en serio. Por eso digo, no estamos tan mal en este país, ¿no? No hay muertes en este país. No hay nada en este país. TC Televisión. El guardaespaldas de Lavinia Balbonesi, que ha capturado la atención en redes sociales. ¿Qué sigue después? ¿La historia, pasión y muerte del chofer de Libania? ¿Qué vamos a conocer después? ¿La señora que le vendía cachitos a Libania en la escuela? ¿Qué nos interesa saber ahora? ¿La primera mascota de Libania cuando tenía cinco años? ¿De verdad consumimos estas cosas? Sí, las consumimos. Insisto, si usted me dice que me voy a reír, pues yo me voy a reír y definitivamente voy a ser un satírico de esto. Pero te pongo en contexto cuando hago el satírico. Es un satírico y aquí vas a ver sátira, aquí te vas a reír. Pero acá hay el informativo, hacemos de todo y tenemos esa soltura para poder opinar de estas cosas. ¿De verdad? ¿El guardaespaldas? ¿Se pusieron a ver que el guardaespaldas era guapo? Más que no boa. No se dan cuenta que puede generar conflictos. Pero les vale tres atados, ¿no? Y bueno, luego la sacan a la tía, dice su sobrino es el presidente y su nieto juegan con Messi. No lo veo mal, insisto. No lo veo mal tampoco, porque igual dentro del contexto. Pero no es la farándula. Son medios supuestamente que deberían preponderar la información. En todo caso, para conversar, yo creo que es un tema chévere, para reírnos también, pero creo, mis queridos amigos, y ahí concordaba con Carlos Rabascal hoy, que debemos seguir encaminados a la profesionalización de la política. Sin embargo, deben también saber los políticos que hay mucha gente que le valen pepino a la política. Y se fijan en eso. Entonces te dicen, oye, ¿por qué me vas a votar? Bueno, o sea, loco, no sé, pero, o sea, o sea, ¿viste el porte del guardaespaldas de la viña? O sea, aquí entre nosotras, ¿es más guapo que Danilo? Yo voy a votar por ella, porque, o sea, solo de imaginarme que, oye, no, bandida, voy a votar por Novoa, solamente para seguir viendo la novela. ¿Quién es ese hombre que te mira y te... Créanlo, mis queridos amigos, que parece broma, pero muchas personas pensaron así. O el tema de la ropa que... Oye, ¿qué les puedo decir? Y si alguien me dice, Nelson, y si esto ocurre y vuelve a haber pésimos resultados en el gobierno, ¿la gente va a entender? No, no, no va a entender. Es que no va a entender. Es que hay un segmento de personas que no van a entender. Y a ese segmento, al final, si quieren ganar la ERC en las próximas elecciones, tienen que ir con todo. ¿Ok? No van a entender. No es porque presentan cuadros interesantes y pierden y luego dicen, ah, ¿vieron? ¿Vieron? ¿Por qué no votaron por nosotros? No, las próximas elecciones va a aparecer otro candidato. Si es Daniel, van a volver a hacer lo mismo. ¿Ok? Y volverán a perder. Sí, suena feo. Pero es lo que es. Hay un bloque de gente muy grande que no le importa todo lo que analizamos nosotros. Así que bueno, ahí está. Carlos Plumberg, después viene el ADN del hijo, dice, mucha, mucha novela, queremos soluciones. Después que viene el ADN del hijo. ¡Ay, no! Oye, pero... Ok, pero mira, ok, te entiendo, entiendo eso. Pero ¿quién genera eso? Por favor, los medios, los medios nacionales que se fijan en pendejadas. Y tienes razón, hermano. Tienes razón. Porque ahí sale la suspicacia y los malos entendidos. Pero es innecesario. Pero ahí está.